El fiscal Carlos Amarripa Aguirre informó que derivado de operaciones realizadas en la zona Laja Bajío, se confirmó que algunas de las mujeres de Celaya que se encontraban desaparecidas fueron privadas de la libertad. Agregó que derivado de estos operativos hay al menos 12 personas detenidas. El director del bachillerato bivalente militarizado Batallón I Ligero, Plante León II, Juan Gerardo Álvarez Gallardo, fue separado de su cargo de manera definitiva por diversas denuncias que lo señalaban por ejercer violencia escolar. Lo anterior lo informó la Secretaría de Educación de Guanajuato, Baja, que se presentó por una denuncia por violencia escolar hecha por parte de los estudiantes. El colectivo proyecto de búsqueda ha documentado al menos 12 casos de desaparición masiva con dos o más personas en un mismo hecho, detectados en cinco municipios de la región Laja Bajío. Únicamente en este colectivo se han arropado siete casos en Celaya, 13 en Apaseo el Grande y dos en los municipios de Cortazar y Tarandacuao. Gracias. Gracias. Gracias.